¡Buenas noches! 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 Este es un centro de complejo turístico, ¿no? Hemos creado el Tambo Hatterishon, el Tambo es el centro de descanso en el mundo occidental. La asociación en sí somos 17 familias, ¿no? Al inicio éramos 58 familias y de eso, como hubo persecuciones y todo, se fueron. Y en 96 ya pasamos un paso legal porque no había legalidad que nos amparaba, aunque el gobernador Hugo Córdoba en ese tiempo presionaba a desalojarnos de aquí con fuerzas públicas. Y armamos una reunión ya, los 17 familias decidimos, ¿qué vamos a hacer cuando sea nuestro, no? En realidad este sector Hatterishon, ¿no? Era considerado mina de arena y ripio, ¿no? Entonces, como podemos ver allá al fondo, todavía tenemos pequeños vestigios de ripio y arena. Entonces, toda esta propiedad, toda esta propiedad era con este material, ¿no? Entonces, a nosotros a simple vista pareciera que no hemos hecho mucho, pero le hemos regenerado con buena tierra. Entonces, todo esto que era minería, le hemos puesto la tierra que produce, ¿no? Entonces, ahora vemos que todo lo hemos vuelto productivo. Todas nuestras chacras están sobre la mina, ¿sí? Entonces, sabemos que si lo metemos de empeño y trabajo, podemos volverlo productivo. Aquí nosotros practicamos muchas cosas, especialmente ancestrales, ¿no? Lo nuestro, haciendo que en tema de educación, en tema de salud, en tema de economía alternativa, todo por eso este espacio para practicar ferias solidarias también, hablando, cuando casi a veces lo hacemos sin dinero también, en nuestras ferias. Es muy importante que nace del corazón esto, ¿no? Entonces, esto fue el sueño de sernos quienes. Ya van, en este caso, dos años de trabajo operativamente, podemos decir, en Tambojatarichón. Entonces, los sueños de todos los asociados fue justamente tener un lugar, digamos, de esparcimiento para el pueblo cotacacheño, para las comunidades y también para la gente que nos visite, no tanto nacionales como extranjeros. Hasta entonces, la estáb volunteers, porque hay un evento de las familias que se desarrollabanициó, que existen como extranjeros y las familias. La gente se está en la casa de los niños, pero no se está en la casa de los niños. Tenemos aquí un restaurante, la especialidad es tilapia, pero en ocasiones cuando hay reservas también preparamos nuestra gastronomía tradicional, entonces estamos abiertos para todo compromiso, podemos decir. Igualmente tenemos cabañitas que alojamos aquí a personas nacionales y extranjeros, estamos prestos para dar este servicio. Tenemos pesca deportiva, en especial de trucha, igualmente tenemos tilapia, un criadero de tilapia. Tenemos una pista de motocross que está abierta para todos los que gusten practicar este deporte. Tenemos canchas deportivas donde la gente, la familia puede venir a hacer deporte. Tenemos el servicio de Temazcal, entonces de pronto hay intereses por familias de cotacacheños o gente de otro lado que les interesa esta ceremonia. Lo hemos hecho aquí también, el tema de Temazcal, complementando con la comida que sería de la pachamanca. Entonces, cocinamos en la tierra, a base de rocas volcánicas. Entonces, este alimento sirve también como parte de la ceremonia del Temazcal. Entonces, estos servicios que hemos implementado acá en Tamuhatarishon. ¿Siempre están recibiendo gente? Sí, siempre, todos los fines de semana. Asimismo, en feriados, igual entre semana también atendemos. Vienen de todas partes. Vienen de Ibarra, de Atuntaki, Otavalo, de Cayambe, hasta de Quito. A veces vienen de Oriente, de algunas partes vienen. Vienen gente mestiza, de indígenas, de todo, de todo vienen. A veces unos cien, así saben llegar. Así vienen de grupitos de doce, de quince. Así, grupitos vienen. Así vienen, algunos vienen. De cinco para arriba vienen ya. De lunes a viernes trabajamos fuera y el sábado y el domingo estamos vuelta aquí. Pero somos diferentes, dos grupos somos. Ah, somos de dos grupos. Esta semana nos tocó a nosotros, nosotros somos grupo uno. Y otro grupo son dos. La semana pasada ella estaba teniendo aquí. Sí, descansamos una semana, vuelta una semana estamos aquí. Yo sí, estoy muy contenta aquí. Trabajamos entre las mujeres y conocemos algunas familias que estamos aquí participando. Sí, estoy contenta. Justamente para llegar a Tambo Jatarichun, estamos en el cantón Cotacachi, Comunidad La Calera. Justamente pueden tomar la antigua vía de Cotacachi a Otavalo, el empedrado, que justamente más o menos estamos a un kilómetro y medio del Cotacachi. Entonces, en la Comunidad La Calera ya tenemos la señalización después de Rumitola, que decimos, gira a la derecha y llegamos a Tambo Jatarichun. Tenemos otra entrada que viene por Quiroga. Por Quiroga tenemos la entrada a La Calera y también está señalizado, llega a Tambo Jatarichun. Así que, más bien, ya estamos por el momento abiertos todos los fines de semana. Estamos abiertos desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche. De tanto sábado como domingo. Entonces, así que, esperamos. Y justamente los feriados, ¿no? Los feriados también estamos abiertos, así que... Y justamente cuando haya reservaciones, un compromiso social que tenga alguna familia, también lo abrimos durante la semana. Un dato importante que hay que conocer de Tambo Jatarichun, es que este espacio hace algunos años era una hacienda. Los dirigentes nos contaron que el dueño de esta hacienda pidió a la comunidad que le sirvieran hasta su muerte a cambio de entregarles las tierras. Así lo hicieron. Pero cuando el hacendado murió, las tierras no regresaron a sus ancestrales dueños. Entonces, los comuneros siguieron un largo litigio legal y terminaron por comprar las tierras que por derecho ya eran suyas, inclusive antes de la existencia de la hacienda. Sí, es verdad. Triste e injusta realidad. Estas son las historias que se repiten en muchos sitios en el Ecuador. En este caso, la comunidad de Calera pudo recuperar su tierra gracias a la organización y la gestión ágil de sus dirigentes. La nacionalidad Agua es un pueblo que se encuentra en la tarea de recuperar y revitalizar sus prácticas culturales. Una de esas prácticas es la danza. Veamos la presentación que un grupo de jóvenes Agua ofreció a los asistentes de la Asamblea Agua en Tulcán, celebrada hace pocos días. Los Agua se caracterizan por tener sus propias fiestas tradicionales que están íntimamente relacionadas con la forma de concebir el mundo, el trabajo y la naturaleza. El propósito de estar aquí en la ciudad de Tulcán por este día que tenemos Asamblea de la FECAI, estamos aquí para analizar muchos temas importantes y al mismo tiempo para intercambiar lo que es la cultura, danza relacionado a la realidad Agua y demostrar a la ciudadanía del país y que nos reconozcan como traje típico de la nacionalidad Agua y de la danza de marimba, que también lo tenemos, que mucho que no hemos tratado de mostrar a nivel nacional, pero en este momento tenemos la oportunidad de presentar y demostrar y que conozcan la realidad, la raíz ancestral de la cultura marimba Agua. A lo largo del tiempo, estas costumbres han ido cambiando y hasta perdiéndose. Su música y danza forman parte de este aporte cultural que nos brinda el pueblo Agua. He tomado una decisión para trabajar en ese ámbito con la situación que por el momento, en este año, en el año, época que hemos ya estado en este proceso, como el que estamos perdiendo nuestra cultura, como vivía nuestro abuelo. Pensando con esa idea, pues, yo sometí a trabajar en ese tema y fortalecer la identidad en las cuatro comunidades. Comunidades que están más fortalecidas en Mataje, y segundo sigue Palmira y San Marco. Pero estamos trabajando en diferentes temas que estamos involucrando en temas de capacitación, formación en diferentes lugares. La Minga es donde nuestros ancestros realizaban con la familia una comelona y con diferentes comidas típicas, y al mismo tiempo realizaban 30 familias a Zocalar, y después de Zocalar, en la tarde, tomaban guarapo y hacían baile. Entonces, el tema de danza relacionado con nosotros es la Minga. Y en Aguapid llamamos Chicho Huamactet. Ahora, por lo menos, tenemos la oportunidad de presentar, intercambiar y que nos conozcan la realidad, que valoren nuestra cultura que también tenemos. y les invitamos a que nos disfruten, y si es posible, hacemos también el baile general, la música marimba. En este día, tenemos preparado para presentar una danza, como para demostrar, pero estamos practicando para seguir adelante. Por el momento, tenemos 15, entre bailarinas y el bombo y la marimba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el video de Ecuador, se ha potencializado el incentivo a estas manifestaciones, atrayendo a más gente para que siga trascendiendo su cultura. Especialmente, en nuestro grupo, estamos muy agradecidos y la comunidad mataje al proyecto CARE, que nos está apoyando bastante en traje típica, en el movimiento de práctica de la marimba. Entonces, más bien, agradezco y que no sea la última que siga apoyándonos, si es posible, a otras instituciones también para mejorar y superar nuestra comunidad. La comunidad mataje, pues, con la institución CARE ha tenido un acuerdo, compromiso para realizar un centro de referencia cultural, donde ya hemos construido y ya hemos formado, estamos formando grupos de jóvenes, jovencitas y los profesores que están involucrados ahí, pues, para trabajar conjuntamente con ellos y con los estudiantes, pues, estamos llevando en este paso un buen camino que, por primera vez, el pueblo Agua, estamos queriendo surgir en este tema, para fortalecer que nuestros hijos, que valoren nuestra cultura como vivía nuestro abuelo. A pesar que en nuestra costumbre había muchos, muchos ámbitos en tema de cultura, pero ahora ya no existe. Estamos perdiendo, pero con esa idea, poco a poco pensamos recuperar al 50%, con esa idea, pues, llegar más allá, dar reconocer a nivel nacional e internacional cuál es la cultura Agua. Cuéntennos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org arroba gmail.com, Facebook bajo un mismo sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv o llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros. APAC les desea que las renovadas energías del Padre Sol nos guíen el camino correcto en este nuevo año. Un tiempo, un ciclo nuevo de energías para cada uno de ustedes. ¡Feliz hosticio de invierno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el rescate y la identidad cultural! ¡Gracias amigos de APAC! Y para terminar con Broche de Oro tenemos una entrevista con Giovanni Cachihuango, músico y compositor otaveleño que experimenta su música creando nuevos estilos y fusiones musicales, pero también creando letras con sentido social. Es verdad Diana, y luego de la entrevista veremos el video musical de su obra Himno de Amor, una composición que promueve la reflexión sobre la situación del conflicto, desigualdad e injusticia que vive la humanidad en varios lugares del planeta. Mi nombre es Giovanni Cachihuango Lema y soy de aquí de Otavalo, pero mis papás son de Kinchuqui. Desde muy pequeño siempre me gusta la música y siempre fui influenciado por parte de mi papá y mi abuelito que era bandolinista también, era el don Huacachina le decía a él. Tenía siete años y a mi papá le pedí que me trajera un violín de Europa y lo hizo. Y empecé a tocar, a tocar y empecé con el violín. Después ya me empezó a gustar el charango, el charango y después me empezó a gustar los vientos. Y así iba, o sea, cambiando, cambiando. Y hasta que la final, o sea, me gustó la guitarra más. Y eso me dediqué más a la guitarra y ahora soy guitarrista. Hay unos dos compositores que son grandes en la música. Se llama Pat Metheny, uno, y el otro se llama Ennio Morricone, que son excelentes, gigantes en la música, excelentes compositores. Entonces yo les escucho a ellos todos los días y creo que de ahí me dejo influenciar. Sueño en sus melodías, me gustan, me encantan sus combinaciones de acordes. Bueno, sí, sus composiciones son excelentes y, bueno, de ahí trato de más o menos asemejarme a ellos de alguna manera. Citizen Kichwa es el nombre que utilizo para las músicas que yo hago. O sea, Citizen, todos sabemos que es ciudadano, o sea, ciudadano de Kichwa. Usé el nombre en inglés porque como busco un mercado, o sea, internacional, entonces es más fácil, o sea, identificarse por ahí. Y como, o sea, representarme como Kichwa, o sea, un Kichwa, o sea, como ve el mundo, ¿no? Como ve el mundo, como puede fusionar. Y claro, usando lo nuestro, ¿no? Porque lo nuestro es los sikus. Para mí eso es el instrumento andino. Entonces yo uso bastante el siku y lo mezclo con, qué sé, con cello, con violín, así con cosas así, ¿no? O sea, hacer una fusión que quede bien nuevo, nuevo y que sea bien mágico a la vez. Y eso es la meta, ¿no? O sea, crear nuevos sonidos, nuevos ritmos, seguir componiendo. Mi sueño es hacer soundtracks, que son estas, canciones para películas. Ese es mi sueño. Así como Ennio Morricone, él hace, este, canciones para películas. Yo principalmente me siento más espíritu cuando toco música o escucho música. Como que me salgo de la realidad que es. O sea, digamos, no comparto las ideas del Estado ni los ideales occidentales, no comparto para nada. Entonces soy yo y soy yo y me represento más como Kichwa, universal, así. Y claro, uso la música para poderme manifestar, ¿no? Y poder enviar mensajes a los demás, ¿no? Y decir que estamos un poquito más humanos, espirituales, que nos olvidamos de ese aspecto, o sea, importante. Y dejar de ser cuadrados. Yo compuse una canción así y, bueno, me inspiré algún día y, este, fui a un estudio, lo hice, la canción. Y después dije, bueno, sería bueno hacerle un video porque me pareció interesante la canción y la letra más que todo, ¿no? La letra también que habla de las injusticias que hay bastantes en el mundo, ¿no? O sea, con los pueblos pobres, no solamente de América Latina, sino de África, del Medio Oriente, etc. Puse una letra a eso y después conocí un panita y dijo, bueno, yo me gusta hacer films de cortometrajes y de pronto puedo aportar para hacer un video a tu canción. Le dije, chévere, chévere, perfecto. Entonces así fue como fui un poquito ahí construyendo, construyendo la música y después del video. Hicimos Pipo Morales y yo, este, fuimos para Guayaquil, a los lugares más subordinados de Guayaquil, lugares así bien pobres, donde, no sé, pensamos que ahí podría ser el lugar adecuado porque el video trata de eso, ¿no? O sea, del pueblo, de la gente del pueblo. Y, bueno, elegimos Guayaquil como un lugar preferible para hacer eso. ¿Y cómo nos fue? ¿La gente colaboró? Sí, sí, la gente colaboró bien y nos ayudó en todo eso y sí, nos fue súper bien. Les invito a ver este video que hice hace un par de meses, se llama Hino de Amor, este, con la ayuda de Pipo Morales. Y, bueno, espero les guste y chequen la letra, chequen el concepto del video, que es muy interesante, acerca de lo que estamos viviendo en los días, en estos tiempos, ¿no? Acerca de lo que está pasando en Afganistán, en Siria, todo eso, ¿no? O sea, y con el, con el, con la ambición de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? De controlar el mundo y apoderarse de todas las regiones del planeta. Les invito a ver el video. Gracias. 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 Te despedimos, amigos, amigas. Deseando que el año que estamos empezando esté lleno de logros y gratas sorpresas para todos ustedes. Feliz 2016. En febrero estaremos nuevamente con ustedes después de una corta pausa. Hasta entonces sigan mirando los reprises de los mejores capítulos de Bajo un mismo sol. Aquí en UTV Canal 24 y Ecovisión Canal 5 en los mismos horarios de costumbre martes a las 20 horas y domingos a las 19 horas 30. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un chapa, un chayazo